Este es el gran robo que le hicieron a Uruguay. Corría el año 2010. Uruguay-Holanda, Copa del Mundo, donde Uruguay, si no le robaban, era campeón del mundo. De eso no tengo absolutamente dudas. Y lo sacaron de ese Mundial por el arbitraje. Si no Uruguay, si no, era el campeón del mundo 2010 y se comía España. De eso no tengo dudas. Porque tenía un equipazo, de verdad. De verdad tenía un equipazo. Y nos metieron la mano en el bolsillo contra Holanda. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. No quiero decir ahora. Ninguna duda. Nos robaron ese partido. Y ahora lo vamos a ir reaccionando y lo vamos a ir viendo para que ustedes se den cuenta de lo que hablo, muchachos. Y todos los horrores arbitrales que pasaron en este partido lo vamos a ir viendo. De a poco lo vamos a ir parando, lo vamos a ir reaccionando. Y mírenlo. Eso sí te puede hacer perder un torneo. Holanda es un gran equipo. Tienen cracks. Nosotros también. Comenzó más incisivo con Romen a gran velocidad. Centro y puño y puño de muslera. Keut se lo pierde por poco. Responde Uruguay y vemos inmediatamente un par de constantes en el encuentro. Fambome el que barre a palito. El juez atinadamente deja seguir. Y el lineman cobra un falso offside a favor de Holanda. Ya arrancamos. Primer choreo. Primer choreo. Falso offside. Miren que es descarado el arbitraje este. Descarado. Vemos a palito en el piso. Bueno, esto es offside. Esto es offside. Esto es offside. Forlanque con gran velocidad mental se la pasa a Cavani que no está en offside. Uruguay se pierde medio gol teniendo en cuenta quién es Cavani. Ataca a Holanda. Mirar atentamente. Cáceres no la toca. Outball para Uruguay. Se lo dan insólitamente a Holanda. No la toca y sacan lateral Holanda. No la toca y sacan lateral. Es increíble esto. Y ahora el qué momento del partido. En este caso realmente lamentable. El ogro Fambome. Fambome que se cansó de pegar en ese partido. Cagó a patado Uruguay sin dudas. Deja en el piso a Gargano y se queda parado sabiendo que es foul. De vuelta nos paramos todos gritando foul. Lo mata pero no es falta. Con el juez Zirmatov de Uzbekistán a 10 metros. No cobra nada. Desde este ángulo es aún más notoria la infracción. Cómo no lo toca le tira todo el cuerpo arriba. Mirálo. 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 Rodilla en el pecho. Mirá. Y codazo en el pecho. Es para tarjeta amarilla. Retomando la jugada tras el foul los jugadores aminoran un poco. Aparte lo iba a cobrar porque los mismos holandeses se quedaron. que no lo cobran y la siguen con el maestro Schneider a Van Brockhorst que hace uno de los mejores goles del mundial. Primer gol. Primer gol. Nos roban. Impresionante. Aunque nunca debió haber existido. La realeza festeja. Uruguay no afloja. Gargano a Forlán que se la cambia de pierna a Matheson y empata Gol. Gol. Golazo de un fuera de serie de fútbol. El mejor del mundial fue este. Fue el mejor del mundial. Fue el mejor del mundial. Fue el mejor del mundial este. Miren cómo le pega. El mismo gol que ante Ciudad África. Qué golazo. Solo que aquel fue de derecha. El único jugador que le agarró la pelota a la jaulera en ese momento. Y ahora le toca a Cavani. Van Bommel lo tala en el empeine. El jugador más sucio del mundial. Tremendo partido de Cavani. Continúa pegando. Y los jueces equivocándose. Este es el único y exótico error arbitral del partido a favor de Uruguay. Más allá de su intrascendencia. No fue offside de Cuit. Según los números 12 errores en el partido favorecieron a Holanda. 12 errores. 1 a Uruguay. 12. Intervalo. Bueno, primer tiempo 1 a 1. Primer tiempo 1 a 1. Un arbitraje inclinadísimo para los de Holanda. Esta, como en los demás partidos, es una breve selección de tomas ilustrativas de lo que sucedió. Se podría desconfiar y pensar en una eventual manipulación de las imágenes favorable al equipo uruguayo. Yo desafío a cualquiera a que haga su propio resumen demostrando lo contrario. O sea, que Holanda fue perjudicada por el arbitraje. Segundo tiempo. Vamos a ver. Las situaciones inexplicables continúan. Van Persie se cae o se tira. El juez cobra faul para Holanda. ¿Por qué? ¿Ve tan mal? Faul mancha. Se tira después aparte. Se tira después, ¿eh? Se tira después. Falta. Viene el centro. El 3. Heitinga empuja palito. Aquí lo vemos. No se cobra el faul. La expresión despreciativa de Imatov es impropia de un juez serio. El capitán Forlán se queja. Qué ladrón. Qué ladrón. Qué increíble. Qué increíble. Esto es un absurdo. El propio Gargano se ríe. Mancha. Van Bomen se le tiró encima. A esto voy, mire, mire. El juez le cobró faul al... A esto voy, ¿no? Gargano que mide y Van Bomen que era altísimo, ¿no? Que es altísimo. Y en esto, en las chiquititas te van metiendo adentro del arco. En las chiquitas. En las chiquitas. En las chiquitas. Gargano. Otro triste momento. Gol de Schneider con offside de Van Persie. Y otra vez. Palo y gol. Offside. Segundo gol de Holanda. En offside, muchachos. En offside, muchachos. Miren, 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 miren. Estaba muy bien ubicado. En offside, muchachos. En offside. Es el mismo que en el primer tiempo le cobró un falso offside a Cavani. Otro gol en infracción. Y participa porque abre los caños. ¿No? Y esto pareció la liquidación del partido. Kate. Golazo de Robben. Magnífico jugador. Un verdadero crack. ¿Qué jugador Robben? Palo y adentro. Se puede decir que a Uruguay lo mataron a palos. El equipo charrúa siguió peleando. Al recién entrado Seba Fernández lo aplastó quien fuera denominado psicótico por el diario inglés The Guardian. Otra patada más de este señor. Pero no se cansó de pegar este muchacho. Y no tenía ni tarjeta amarilla. O sea Van Bommel que encima lo insulta a tres metros del juez. Corría el minuto 90. El Mota al mono que la coloca con gran categoría absurda y marca el 3 a 2. Faltaban tres minutos Uruguay no se rendía. Y ahora la cereza de la torta. Terminan los descuentos tira el cacha y Van Persie la tapa con la mano. La vio todo el estadio menos el juez que a 10 metros lo cobra. La ataja con la mano y no cobra nada. No cobra nada. Mano intencional en la media luna. Se terminó. Ganó Holanda y pasa a la final. Me quedaré con la espina para siempre de lo que hubiera sido ese partido con un juez correcto. Quizás hubiéramos perdido de todas formas. Nadie lo puede saber. Pero no de esta manera. Esto es común que a Uruguay le pase porque el arbitraje contra Uruguay es siempre malo. En los mundiales en este mundial nos sacaron del mundial. Nos sacaron sin dudas que nos sacaron del mundial. Y acá la prueba como 12 fallos a favor de Holanda un fallo a favor de Uruguay obsa y mal cobrado una mano clarísima y en todas las divididas en todas las divididas a Uruguay eran para Holanda. Todas las divididas eran para Holanda. Todas las divididas. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Es que si en este mundial Uruguay pasaba a la final estaba feísima para España. Porque tenemos un gran plantel. Uruguay tenía un gran plantel. Y me pueden decir acá están los jugadores de Uruguay Muslera Mauricio Pereira Victorino Diego Godín Martín Cáceres Diego Pérez Egidio Arevalo Ríos Walter Gargano Álvaro Pereira Diego Forlán Cavani Suárez estaba expulsado porque el partido con gana por haber atajado la pelota Castillo Silva Lugano Scotti Eguren Ignacio González Álvaro Fernández Abreu y Sebastián Fernández dirigía el maestro Tavares. Sí, pueden ser normalitos yo no digo que no amigo pero el que vivió en ese momento yo lo viví a ese mundial y no estaba lleno de nombres Uruguay y esa es la realidad sí pero ¿sabés lo que tenía Uruguay? Una personalidad de esa selección pero una personalidad tenía esa selección que después que Uruguay hacía un gol y no le podías entrar tenía una gran defensa muy difícil de entrar una mitad de la cancha que marcaba muy bien y delanteros despegados estaba Forlán estaba Suárez y estaba Cavani a la prueba está que al otro año salimos campeones de América eliminando a Argentina a su casa y salimos campeones eliminando a Messi y la final contra Paraguay en el primer tiempo Uruguay lo líquido entonces cuando a mí me dicen hay nombrecitos no yo creo que hay que escuchar a la gente que los vio jugar hay que escuchar a la gente que tiene un poco más edad y vio jugar a ese equipo porque si vos lo ves fríamente sí capaz que no tiene grandes nombres pero si vos veías jugar a esa selección y veías cómo representaba su país y los huevos que ponía y decías ojo mirá que esta selección es durísima es durísima esta selección y yo estoy seguro estoy seguro de que es Uruguay iba a la final Uruguay era campeón del mundo 2010 y nos sacaron de ese mundial y nos sacaron de ese mundial y para mí es así y fue un gran choreo España tenía un cuadrazo sin dudas pero Uruguay una firmeza a la mitad de la cancha en defensa un mulera que estaba en su mejor momento y después en la Copa América los comimos a todos y salimos campeón de América tranquilos entonces ojo con decir que Uruguay no tenía buen cuadro ojo con decir que Uruguay en el 2010 no tenía buen cuadro porque yo escuché a varios que miran fútbol por TikTok o que nunca vieron jugar a esa selección y no me digan lo vi por video no vivilo en el momento porque ver por video no es lo mismo ahora si vos viste esa selección y la viviste sabés que era muy fuerte esa selección y muy dura de ganar entonces esas cosas a uno lo calientan también no chorearon ese partido no chorearon ese partido y así son las cosas y Uruguay no juega con el caballo del comisario como juegan otros nada más suscríbete y dale me gusta si te gustan estos videos nada más nada más quería mostrar eso quería mostrar eso porque realmente esto fue un robo fue un choreo que lo quería mostrar lo quería ver se lo quería mostrar a todos y esta es la realidad esta es la realidad nada más para mí Fabri en la España 2010 eran muy buenos hubiera sido un partidazo hubiera sido que sí y mirá que España atrás no tenía o sea tenía un buen cuadro ese España 2010 pero yo lo veía tan firme Uruguay en el fondo con una firmeza había que lo que pasa que yo te lo puedo describir pero hay que vivirlo es lo mismo que uno mira cuando quieren comparar a Messi con Maradona y yo a Maradona no lo viví no lo vi jugar y vos lo vimos por videos y no era lo mismo que te representaba un jugador mirándolo en la cancha constantemente y no sabés porque no lo viviste a Messi sí lo viví lo mismo pasa cuando hablamos de selecciones o de jugadores de antes no es lo mismo vivirlo a mirar videos no es lo mismo muchachos no se crean que por mirar dos videos tienen la palabra justa para describir a ese jugador o a ese equipo no, no nos creamos eso hay que respetar siempre al que vivió en ese en esos años hay que respetarlo hay que respetarlo porque lo vivió y no es lo mismo que mirar videos o mirar dos clips o mirar no, no es lo mismo no es lo mismo y yo a Suruguay le tenía una fe muchachos lo juro le tenía una fe a Suruguay le tenía una fe le tenía una fe por favor pero por favor por favor por favor por favor no entiendo lo que vos decís y si España tiene un cuadrazo pero en personalidad mirá que en una final no solo es un partido solo en una final no solo se gana jugando bien al fútbol en una final muchas veces no se juega al fútbol gana el que mejor está anímicamente o no solamente se gana jugando al fútbol en una final en un partido solo se gana no importa cómo se gana es una final es un momento solo a la prueba hasta la final diría a Argentina lo estaba pasando por arriba Francia Francia se despertó y lo empató ojo 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 sabe Busquets Iniesta era más que Uruguay si amigo vos porque te comiste el Barcelona de toda la vida amigo pero mirá que Uruguay tenían unos jugadores de marca que eran impresionantes no tenían ese nombre gigante pero tenían unos huevos que cabeceaban con la pelota cabeceaban con la pelota amigo hay jugadores que estaban todos rotos de sangre Parito Pereira se me ayudó y quería entrar a la cancha no viste jugar a esa selección vos vos te quedás con los nombres vos no viste jugar a esa selección a mí me gustaría que hay que mirarla hay que vivirla lo que pasa es que tenés que mirar 20 partidos vos no sabés lo que representaba esa selección los jugadores iban a cabecear con la cabeza querían jugar a todo a todo a todo momento ponían unos huevos iban a las divididas de verdad se entregaban por eso hay que vivirlo por eso muchachos ustedes que son más chicos algunos tienen que respetar a la gente grande cuando dicen vos este equipo tenía personalidad te cuenta cosas que vos no las sabés porque vos vos te quedás con los nombres si jugabas ya viniestas y si bueno claro pero si yo te estoy diciendo lo que representaba y lo que hacían los jugadores dentro de la cancha vos tenés que decir ah bueno jugaban si en nombre si pero las divididas mirá que te las ganaba Uruguay mirá que las ganaba yo nada más quiero decir eso nada más nada más nada más nada más después si es fácil hablar con un video con un clip y decir si no lo viviste amigo pero está bueno yo por eso respeto mucho a la gente mayor cuando me habla de jugadores como Messi como Pelé como Maradona como otras elecciones yo los escucho porque yo no lo viví y no es lo mismo la experiencia es diferente pero bueno nada más